muy buenas gente bienvenidos al canal de los fat food yo soy Silvia y aquí tengo a Bowfit detrás de la cámara y hoy estamos en Londres y vamos a desayunar un desayuno inglés de los buenos un all breakfast como dicen ellos aquí y hemos elegido el sitio más mítico de Londres y es Eppellizzi que lo regenta una familia italiana desde 1900 tiene más de 120 años de historia y como veis es un local pequeñito pero se llena enseguida en un momento se ha llenado una cola aquí de gente que no veas es muy reconocido aquí en Londres vienen muchos famosos locales y además tienen muy buenas críticas así que vamos a ver qué se hace aquí bueno qué bien se portan aquí nos ha visto la chica y le he dicho oye mira es que puedo grabar para mi canal de youtube vuestro desayuno y nos han sacado esto como regalo que lo ha hecho la mamma ellos son italianos y su madre tiene mucha fama de hacer cosas tradicionales muy ricas y la mujer súper maja nos ha sacado un bread pudding que como veis lleva pasas azúquita de la rica y tiene mucha pintaza mirad la textura lo acaba de hacer ahora mismo es como de pan pasas y azúcar y está jugosón jugosón a ver espectacular se deshace en la boca madre mía prueba lo cariño está buenísimo bueno ya tenemos el desayuno aquí como veis consta de un ol' breakfast que tiene de todo un poquito de todo lleva una tostada de pan con huevo lleva la típica salchicha británica baked beans tomatito a la plancha que tiene muy buena pinta champiñones y ellos lo llaman esto bacon pero no sé a mí me suena como en españa al lomo sabéis para mí tiene esa pinta al lomo esto vale 9 con 80 y muy bien porque es un desayuno inglés completo por menos de 10 libras está muy bien y ya bueno ya que venía he dicho voy a comerme unos pancakes que tenía muchísimas ganas y estos son con fruta y sirope de mape y lo puedes elegir en vez del sirope podéis elegir nutella lo podéis una de las dos con frutita y oye tiene muy buena pinta porque parece voy a darle al desayuno que tengo mucha hambre mira 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 me encanta la tostada parece que lleva muchísima mantequilla de color que tiene la tostada el pan real food lo primero salchicha que buena me encanta buenísima oye que bueno yo firmaba desayunar eso ya tiene mucha envidia verdad cariño yo lo sé que tiene mucha envidia pero es que hoy él tiene otro vídeo que os va a gustar mucho y lo veis en el canal probando las mejores hamburgueserías de londres empezamos bien esto es a lo que tiene que saber una hamburguesa ya está literal ya está que como veis es muy pequeñita es muy bonita a vuestra salud como son mira 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 esto es muy fútbol el pan ese suena muy bien amigo está muy bueno y sabe el toque a mantequilla está muy bueno vamos a ver o me encanta a ver a ver qué bueno tiene un toque como a barbacoa llevar una salsa como barbacoa o que tuvo algo así bueno y tener un toque dulzón no si tiene un toque dulzón a tomate todo mezclado qué bueno a ver los champiñones guau madre mía ya me estás quitando champiñones no no aquí tenemos alguien con mucha hambre sí y estoy aquí mirando salivo y me tengo que esperar porque voy a comer burgers de mucho nivel y aquí tenemos otro yo ya estoy acostumbrado es lo típico yo me toca esperarme pero hoy me toca un día importante porque me toca el reto así que atentos por aquí porque hoy toca el reto oficial de pancakes gigantes estoy nervioso os dejaremos el canal de cristian de la caja de descripción porque este reto lo podréis ver en ese canal y base ya veré ya a ver cómo hago para comerme esto un poquito de aquí un poquito de acá voy a probar el tomate porque así a la plancha me encanta a mí el tomate bueno deciros que esta familia italiana son majísimos desde que hemos entrado nos han tratado súper bien y aparte a pesar de estar lleno el local el servicio es buenísimo son rápidos son atentos están ubicando a la gente siempre muy bien los llevamos un rato aquí y la verdad es que es súper bien hay mucha gente pero despachando rápido y bueno desayunas igual en algún momento hay cola pero se vacía enseguida muy bien mirad detrás mía la gente que ya está esperando para desayunar a ver el bacon a mí sinceramente este tipo de bacon no me acaba mucho claro llevamos un ratito y sabrán fría un poco a lo mejor el sabor está muy bueno pero claro me lo estoy comiendo frío porque llevamos un rato aquí hablando no sé qué pero muy bien el sabor está bueno yo soy más de bacon que nos sirven en las hamburguesas yo prefiero esos bacon para un desayuno la verdad pero este no está nada mal está bueno no me puedo aguantar la mantequilla esto no real food carlos esto es un producto insano bueno bueno voy a cambiar un poco ya de sabor luego me acabar ese plato porque quiero enseñar los panties que estaba ya deseando probarlos bueno mirad qué gordito qué bueno mojaditos en sirope a mí me gusta más los panques con sirope de maple la verdad más que con nutella porque con nutella al final se te hacen un poquito pesado verdad aquí sí cariño vosotros qué opináis yo creo que los panques vosotros qué opináis yo creo que unos panques así ligeritos con fruta yo creo que le va mejor el sirope de maple pero bueno decirme en comentarios a ver cómo os gustan los panques a vosotros sois del team sirope de maple o sois del team nutella a saco los panques que ganas tenía de esto ganas confirmadas las ganas han sido confirmadas confirmamos que es un buen sitio chicos os lo recomiendo silvia voy a probar yo un poquitín para hacerme una idea de la que se viene ahora porque yo voy a comer una torre que más o menos le llegará a silvia así por la cabeza así por aquí arriba por la cabeza entonces quiero saber un poco las sensaciones que voy a tener a ver si es como esto voy a volar si son como esto voy a volar si porque están muy jugosos por dentro bueno yo prefiero disfrutar no hacer retos de estos de panques de kilómetro y medio y con esto disfrutarla muy buenos muy bien la textura me gusta mucho mirad esponjosos los veo muy muy jugositos súper buenos de sabor buenísimo todo aquí bueno hemos visto como son italianos tienen un muestrador con repostería italiana y hemos visto que tienen crostata italiana y bueno oye pues si estáis por aquí nunca habéis estado en italia y queréis probar la crostata italiana ellos la hacen aquí súper buena de la mamá como ha dicho la chica de la mamá y como no me he podido resistir como no me he podido resistir hablabais maravilla de esto crostata para tu tío a ver a ver bueno voy a que mi amigo ha pedido una crostata voy a probarla no esta es de fresa me ha dicho que le ha costado dos libras 40 oye nada mal es lo veo muy bien de precio voy a cortarlo un poquito a ver cómo está la masa mira se rompe si la masa de la crostata no es blanda 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 normalmente es un poquito más durita pero está muy bien la planita tiene que ser arenosa exactamente mira nos lo enseñan por ahí la crostata ahí ahí estamos mira el hombre que majo que buena pinta oye está muy buena bueno alucinante lo majos que son aquí he ido a pagar y me ha enganchado la camarera me ha dicho entra conmigo a conocer a la mamma que es una señora de 81 años que se encuentra bueno yo la he visto y parecía que tenía 60 la mujer de lo vital que era y me dice está fuerte no sé qué bueno la mujer hablándome en italiano y he entrado a la cocina estaba ya hablando con ellos son de la zona de la toscana otros de nápoles muy amables muy majos y bueno en general el sitio me ha gustado mucho muy pequeñín muy acogedor entre los pancakes que me han costado 6 libras más el breakfast que me ha costado 9,80 son una cuenta total de 15,80 que oye muy bien he comido bastante no he podido pagar con tarjeta eso tenerlo en cuenta si venís aquí hay que pagar con cash y muy buena la experiencia os lo recomiendo gente y nos vemos en el siguiente vídeo adiós